Hola, Charo. Mira, ¿se has venido a burlarte de mi dolor? Charo. Anda, dilo, dilo. Viene hecho, la fingidaza, se quedó sin marido. De verdad lo siento. Siempre he pensado que... que eras mucho pescado para ese gato. ¿Cómo pudo hacerme eso, reina? ¿Cómo? Así es, pues, Charo. Las mujeres estamos condenadas a sufrir por los hombres. Aunque no valga la pena, ahí estamos, detrás de ellos. Fue horrible, reina. Estábamos celebrando el cumpleaños de Raúl y de repente se aparece esta mujercita y lo besa como si yo no existiera. Ay, yo lo mató. Se encontraron en Miami cuando fue a buscar a Nicolás. Nos mitió a toda la familia. Inventó que estuvo en Alaska, fraguó unas fotos. ¿Cómo pudo hacerme eso? Mira lo listito que había resultado, el platanazo. Con esa cara de yo no fui. Esos son los peores, pues. Y seguro que la forajida esa era un mamarracho. Es el tipo de chica que le gusta, así joven, con pinta de modelito. De desgraciado. Claro, claro. Uno se entrega a todos estos hombres y luego a la primera muchachita que ve, jovencita, ¡zaz! Te cambian. Felizmente mi lucho no es así. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, él dice que... Supongo que no lo vas a perdonar, ¿no? No, reina. Dice que no tiene nada que ver con ella, que no pasó nada entre ellos. Por favor, Charo. Miami, playa, sol, arena. No, 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 no. O sea, si tú lo perdonas, si le crees ese cuento, o sea... Ya no le creo nada, ¿sabes? Raúl está muerto para mí. Ya. Aquí, el que ha perdido es el taradazo del platanazo. ¿Ya? Tú tranquila. Además, como si no te hubieras reemplazo. Ya. Ya, ya hemos conversado bonito. Te he demostrado mi solidaridad, mi apoyo. Este, por favor, Charo, que esto no trascienda, ¿ya? Nuestra conversa que queda ahí nomás. Porque no va con mi carácter. Con mi reputación, tú sabes, ¿no? Yo, pero a veces tengo mi... mi momentito. Ok. Gracias.